Su preferencia este fin de semana a la justicia paseña determinó anular la orden de aprehensión e imputación contra el expresidente Evo Morales. Tenemos más información junto a Nicolás Cisneros. Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Así es, en este momento nos encontramos con el doctor Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz. Este fin de semana, doctor, se ha llevado a cabo una audiencia de acción de libertad del expresidente Evo Morales. ¿Cuáles son los resultados? Bien, les reitero que esta acción de libertad que fue presentada a nombre del expresidente Evo Morales, el juez ha concedido la tutela porque en el análisis de los antecedentes que hizo el juez ha visto la humedación de sus derechos fundamentales, básicamente el derecho a la defensa. Por la información que tengo, al señor expresidente se le habría citado mediante edictos. Cuando en realidad los fiscales, hasta los medios de prensa, tenían conocimiento de que ya el señor estaba viviendo en la Argentina. La citación por edictos se da ante el desconocimiento del domicilio de la persona denunciada ya y que estuviera presuntamente o radicaría en algún lugar del país. En este caso, se tenía el conocimiento de que el señor expresidente estaba viviendo en la Argentina. El juez ha advertido ese error, llamaríamos así, que cometieron los fiscales que conocieron el caso en ese momento y ha dispuesto a dejar sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión. ¿Esto por qué delitos está siendo investigado el expresidente? Desconozco, les reitero, cuántos procesos, por qué delitos será. Solamente el conocimiento o la información que me llegó es una acción de libertad que conocieron el sábado y que en esa acción de libertad, reitero, el juez ha concedido la tutela. Doctor, el día de mañana hay una audiencia prevista del expresidente Evo Morales dentro del caso audio. ¿Esto se va a llevar a cabo este martes? Desconozco esos antecedentes. En todo caso, la pregunta la harían, digamos, a los abogados, quienes están a cargo del caso, como a los fiscales que están haciendo la denuncia, el seguimiento de este proceso. Doctor, por último, si me podría repetir, ¿cuál ha sido el resultado de esta acción de libertad? ¿Y qué juez ha tomado esta audiencia? ¿Es el mismo de la audiencia del ex ministro? El juez que conoció este caso es el doctor Román Castro, y bueno, como le digo, es el que conoció el caso del señor Evo Morales Ayma. ¿Es el mismo del ex ministro también de Justicia? ¿El mismo día se han llevado a cabo las dos audiencias? Sí, sí, sí. En realidad se llevaron adelante las dos audiencias. Sin embargo, como reitero, es una decisión de tipo jurisdiccional. Los jueces son independientes, autónomos en el ejercicio de sus funciones. En todo caso, el fallo que ha dictado el juez, como todas las otras acciones de defensa, son remitidas en grado de revisión ante el Tribunal Constitucional. Y será esa instancia que en definitiva determinará si el juez ha actuado bien, correctamente, o caso contrario, o no habría actuado de esa manera. No se olvide, estos fallos van en revisión al Tribunal Constitucional. Asimismo, quiero aclarar que el doctor Román Castro es un profesional, juez del foro paseño, muy reconocido, pero, reitero, será el Tribunal Constitucional quien conocerá en grado de revisión este fallo del doctor. De todas formas, los resultados de esta acción de libertad son de cumplimiento inmediato. Es decir, desde ya de fin de semana Evo Morales no tiene orden de aprehensión ni está imputado. Así es, la característica de las acciones de defensa, en este caso de la acción de libertad, es de que su efecto es inmediato, independientemente de la revisión que vaya al Tribunal Constitucional. Perfecto, muchas gracias. Como lo han escuchado el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino, este es el resultado de la audiencia de acción de libertad que se llevó este fin de semana en la ciudad de La Paz. Con este informe, volvemos a estudios.